Fundamentos del Derecho Tributario. Soy el Dr. Omar Rodolfo Guerrero Zarcos. En esta ocasión abordaremos los aspectos más importantes que debes saber y conocer sobre el Derecho Tributario. El Derecho Tributario como una parte del Derecho Financiero se ha conceptualizado como una parte de este Derecho Financiero que trata principalmente sobre una especie de recursos públicos o tributos, es decir, es el derecho de los tributos o gravámenes. El Derecho Tributario es el conjunto de normas y principios que regulan la relación entre la administración y el contribuyente al producirse el hecho generador del tributo. El Derecho Tributario material es el conjunto de derechos y obligaciones de los sujetos contenidos en esta relación jurídica tributaria donde participa el Estado y el contribuyente. El Derecho Procesal Tributario regula principalmente el conjunto de normas aplicadas a los procesos a fin de poder resolver las controversias que surgen entre el Estado y los contribuyentes. El Derecho Penal Tributario se dedica principalmente al estudio de las infracciones y sanciones relativas a esta materia del derecho. El Derecho Internacional Tributario está referido principalmente a los distintos convenios o tratados a los que se arriban en materia de la doble imposición. El Derecho Constitucional Tributario se encarga del estudio del derecho tributario desde sus orígenes legales involucrando a temas como los principios tributarios. Algunas denominaciones del Derecho Tributario en Alemania, Derecho Impositivo, en Francia, Inglaterra y México, el Derecho Fiscal, en Italia, España y América Latina, Derecho Tributario y en otros conocido como el Derecho Financiero. El Derecho Tributario es pues una rama del Derecho Financiero por cuanto estudia la recaudación y las relaciones jurídicas que se producen entre el Estado y los contribuyentes. Te invito a participar en nuestras próximas sesiones de clase.